Oye, mire, por cierto, luego de hacerse pública esta investigación por parte de la Fiscalía General de la República, ambos candidatos, Samuel García y Adrián de la Garza, se pronunciaron a través de redes sociales y esto fue lo que dijeron, acompáñenos. Oye, muy importante también que el colectivo Niñez Esencial hizo un llamado a las autoridades para planear un regreso a clase seguro, ya que cada vez aumenta más el rezago educativo en Nuevo León. Escuchemos. Mucho que informarle, como ya es costumbre en Telediario Matutino, gracias por su sintonía en Canal 6. Muy buenos días y entre los famosos también hay mucho de que hablar, Ana, ¿cómo estás? Por supuesto, Sandra, muy buenos días. Un millón de rosas celebró a lo grande a las mamás con muchas flores y también una serenata muy especial. Le tengo los detalles más adelante para que se quede con nosotros. Me encantó todo, no se lo pierda tampoco este avance de los deportes. Sébora Aldo, ¿cómo están? Feliz martes. Efectivamente, así estaremos atentos a actualizarle mucha información. Claro que sí. Acompáñenos y si tienen alguna música también que quiera escuchar. Oigan, sí, pues para actualizar nuestra lista porque de repente se pone muy retro él. Algo más nuevo que nos recomienden. Esta me recordó la película Guardián de la Galaxia. Está bailando. A ver, pero ¿cómo baila? ¿Cómo baila? Les digo, luego les digo. Exactamente, nos encanta estar siempre cerca de usted aquí en Telediario. Ya sabe que siempre estamos activos atendiendo oportunamente todos sus reportes. Así que aproveche todas nuestras vías de comunicación. Regresamos rápidamente después de la pausa. 8 de la mañana con 23 minutos, tal como se lo adelantaba antes de la pausa. Hay vecinos que no cuentan con el servicio del Vital Líquido. ¿Dónde? Paco Zúñiga atendiendo los reportes como siempre, compañero. Te saludo con gusto. Hasta dos semanas, Paco, sin este servicio. ¿Qué batallar para los vecinos? Ya decir de las altas temperaturas que nos han estado acompañando. No es una situación favorable para ellos. Agua y drenaje dicen, ni sus luces. Hacemos el llamado públicamente, el llamado de atención. Tanto municipio de Ciénega de Flores para que haga sinergia con agua y drenaje. Y los vecinos recuperen su servicio porque no pueden vivir de esta manera, Paco. Buen provecho si está desayunando. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Ya estamos de regreso en Telediario Matutino, Canal 6. Con el pulso, acompáñenos a escuchar a Víctor Martínez. 9 de la mañana con 15 minutos y tal como se lo adelantaba antes de la pausa. Le comento que en la Ciudad de México.